El campo de Asturias hoy se encuentra en la feria de Asturforesta, en el monte Armallán, en Tineo. Y estamos con Sergio Migo de Solutions & Plants, una empresa que viene por primera vez a la feria tinetense y que presenta un producto sorprendente y novedoso en España. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué producto? Es la primera vez que venimos aquí. El producto se llama trigo, es un repelente contra los ciervos y corzos. Un producto natural, biológico, que se aplica con pulverizador sobre las plantas, todas las plantas, de bosques, de agricultura, de planta vegetal, de ornamentales, rosa u otros. Es muy fácil aplicarle. Funciona con olor y gusto. Los corzos no les gustan el olor, si fueran. Y los corzos también no les gustan olor y gusto. Y después, aplicar cuatro meses después. Una aplicación para una sesión. Bueno, vamos a explicar resumiendo. Este producto, que es un repelente para corzos, se puede utilizar en cualquier tipo de árbol y en cualquier tipo de planta. También en el maíz, muy habitual aquí en Asturias, en cualquier tipo de planta. Hay dos momentos en los que se puede aplicar. Es decir, cuando nace la planta... Cuando está pequeña es mejor, porque los corzos vienen cuando está pequeña. Y cuando la planta está muy alta, es para los que se ponen en la planta. Porque se rascan los corzos en la planta cuando está ya un poco más crecida. Y entonces sirve para esos dos momentos. Entonces, este producto también se puede aplicar a través de empresas forestales que se dedican... Liberos forestales, también agricultura, como se dice. Todos. No para frutos. Todos los árboles para frutas no es posible ahora. Hay que tener el certificado para comprarle. Certificado de fitosanitarios. Y, por supuesto, las empresas también tienen que tener autorización para poder aplicarlo. Otro dato importante. Sergio está buscando distribuidor en Asturias para este producto. Sí, sí. Buscamos distribuidores porque el producto es nuevo en España. Empezamos el año pasado. Si le interesa este producto, contacta amigo. Sergio amigo. Claro que sí. Nosotros en el campo de Asturias tenemos el contacto. Y ya lo saben, para proteger los árboles, las plantas de los corzos, este producto, Trico, es perfecto. Muy bien. Muchísimas gracias por contarnos cómo funciona este nuevo producto que ha llegado a España recientemente. Y seguramente aquí le daremos buena aplicación. Y se podemos ver en el stand 28 de la feria de Astur Foresta hasta sábado. Claro. Hoy está por inaugurar la feria. Ahora a las 5 de la tarde. Ya hemos pasado la mañana por Astur Foresta. El que esté interesado en este producto, mañana, viernes y el sábado, aquí encontrarán a Sergio. Stand número 28. Astur Foresta. Gracias, Sergio. Muchas gracias.